20 de zona, lo mejor que suena ahora 20 de zona, lo mejor que suena ahora Dice bien Querete Dice bien Querete Dice bien Querete Dice bien Querete Hice todo para que tú te vinieras conmigo Saqué un hotel en la luna, con todo incluido Y quiero darte todito, todo y mucho más Quiero casarme y la torre y ver regalártela Y chéri, jútala, c'esté un júquipelí Ay, ay, ay Dice bien Querete Ay, estoy loco por verte Dice bien Querete 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 Quiero una noche en París amándote Y otra noche en La Habana amándote Claro que hice bien Claro que hice bien Usa pepa chébé Usa pepa chébé Usa pepa chébé Ya te quiero ver Dice bien Querete 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 Dice bien Querete